Presentamos el editorial, hoy titulado El que tenga oídos para oír, que oiga Como si se tratara de un destino incierto, el pueblo haitiano pasa de una tragedia a otra A más de una década del terremoto del 2010 todavía no se ha recuperado y ahora sufre los efectos de uno de mayor magnitud Un país devastado por los fenómenos naturales vive en una miseria espantosa Fruto del desfalco de los poderosos que históricamente han cargado con sus riquezas, aprovechándose prácticamente de la ignorancia Y a los gobiernos corruptos que han tenido se le suman las organizaciones que supuestamente son sin fines de lucro Pero que las ayudas multimillonarias que recibieron después del terremoto del 2010 nunca aparecieron Ahora los organismos internacionales temen que las bandas criminales que controlan el país Se conviertan en un obstáculo para tratar de sacarlo de la catástrofe política y económica que se suman todas las anteriores Muchos creen que lo que pasa en Haití forma parte de un castigo divino por la hechicería y la idolatría Pero dejando a un lado el vudú y el asunto de las creencias A nosotros solo nos queda tenderle las manos y orar por ellos Y como solidarios que siempre hemos sido llegar a tiempo incluso antes que su propio gobierno Pero no podemos cargar por completo con su desgracia Es el momento de que los que por siglos han vivido de las riquezas del pueblo haitiano Le devuelvan lo que le han robado El que tenga oídos para oír, que oiga Hasta el próximo comentario